Estas son las mejores VPN de México y para el mundo que debes, sí, ya, de conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy probablemente estás actualmente en México y quieres simular una conexión a internet desde otro país para omitir un bloqueo geográfico o, en el caso contrario, estás en otro país y quieres simular una conexión a internet desde México, cualquiera que sea tu caso, y deseas usar una red privada virtual, es decir, un VPN. Obviamente que esto se ha convertido en una acción muy práctica para los usuarios que prefieran navegar con mayor privacidad o que necesitan acceder a servicios que no están disponibles para la región donde se encuentra. Sí, sean bienvenidos a un nuevo video y en este video te traigo las mejores, las tres mejores VPN que son el mentales en México, pero también en otros países y debes de conocer sus grandes ventajas. Así es que mira, vámonos directo al grano. Número 3, Atlas VPN. Sí, Atlas VPN es una aplicación gratuita con la cual podrás garantizar la privacidad y confidencialidad de tus datos al navegar por internet. Y bueno, hay que destacar que cuenta con conexiones simultáneas limitadas, políticas de no registro, versión que es gratuita, un servicio VPN muy accesible, 2FA incorporado a la inicial sesión. Hay que destacar que de hecho en la versión free tienes acceso a tres ubicaciones, un límite de datos diarios de 2 GB, ancho de manda limitado, simultáneo y limitado con conexiones, un cifrado de grado militar. Y en la versión Pro tienes acceso a más de 750 servidores de 37 ubicaciones, servidores optimizados para la transmisión, servidores Privacy Pro, bloqueadores arrastradores, mejor en velocidad, sacar que tiene la función de VPN para Android TV, Play TV, entre otras más. Y las posibles contras que tiene este VPN van desde menos características y opciones en el escritorio, pequeñas redes de servidores y no está disponible en Linux ni tampoco en el navegador como una extensión. Pero sin duda está magnífico. Número 2, SurShark. Y sí, SurShark es un tremendo VPN que ofrece acceso a más de 3200 servidores en más de 60 países. Y ojo, porque brinda velocidades de descarga extremadamente altas y una capacidad de transmisión excepcional, lo que convierte, lo que lo está convirtiendo en una excelente opción para cualquiera que busque utilizar servicios mexicanos y plataformas populares, por ejemplo, Netflix, BBC y Player, Amazon Prime. Y bueno, también si estás en el extranjero, puedes utilizarlo de manera completamente fácil y sencilla. Y esta VPN no se escatima en seguridad porque lo mantiene seguro, porque te mantiene seguro mediante el uso de un cifrado de protección en línea contra fugas, de DNS, IPV6, WebRTC y un interruptor de apagado que detiene todo el tráfico si pierdes la conexión repetidamente. También existe la opción de bloquear anuncios y malware automáticamente, así como un modo sin fronteras para usar en países con una estricta censura en línea. Y bueno, con SurShark no se registra ninguna información de identidad personal. Y algo magnífico es que SurShark proporciona aplicaciones fáciles de usar para iOS, MateOS, Android, Windows y también puedes configurar manualmente para utilizarlo con tu router. También hay algunos contras, por ejemplo, con este VPN se dedica mucho espacio en la aplicación a complementos de pago, pero no es algo muy relevante, esto sería el único contras. Número 1. Y si ya llegamos a la posición número 1 y es de NordVPN, con sede en Panamá, ha generado cuidadosamente una reputación centrada en la privacidad debido a una verdadera política de cero registros. Y el proveedor opera en una red de más de 5.000 servidores en 60 países. Entonces, conectarse a un servidor en México o en cualquier parte del mundo es un proceso sin complicaciones porque NordVPN está fuertemente enfocado en la transmisión y funciona con sitios como, por ejemplo, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, también por ejemplo, ESPN, Sky, Leading TV, entre otros más. De hecho, la personalización de este proveedor es un punto particularmente fuerte. Los usuarios pueden seleccionar servidores optimizados para ciertas funciones, incluida la transmisión de video HD, doble VPN, Tor sobre VPN. La versión de escritorio incluye también una guía sobre cómo conectar, sobre cómo encontrar los mejores servidores para tareas específicas, como por ejemplo, desbloqueo de Netflix. Y los estándares de seguridad son igualmente robustos porque NordVPN usa encriptación 255 VIX, un interruptor de apagado de internet y protección contra fuga de IPv6, DNS y WebRTC. Aparte de esto, la función de bloqueo de malware que evita que los usuarios visiten accidentemente sitios maliciosos y elimina archivos peligrosos. Funciona con los servicios de contenido de transmisión bloqueados. Puede usarse para seis dispositivos conectados a la vez con el paquete básico. Y claro, el chat en vivo 24-7 para que puedas tener una asistencia completa. Y bueno, obviamente hasta el momento no tengo ninguna desventaja sobre NordVPN quizás, porque obviamente es un tremendo y un magnífico VPN que te garantiza lo que realiza. Así es que hasta aquí voy a estar dejando este video. Si quieres obtener cada uno de estos VPN, te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out. Primero yatie barata en Coreux. despite no апod supplier se Caen. Puede de la zona das visitar a la entrep saber que un lien para colds. es para como siempre la caja la bauta de las notificaciones deuda PM2-7. columnar con distance de mición,